La notaría que pertenecía a Mario Marín. Ahora, hay una cosa bien importante, Vicente. El presidente López Obrador dijo hoy, durante la conferencia presidencial mañanera, que en su momento el PAN había decidido apoyar al entonces gobernador priista Mario Marín, porque ayudó, ayudó en Puebla, apoyando a Felipe Calderón. Estamos hablando de las elecciones de 2006 y fíjese que es cierto, es cierto porque en mayo de 2006, a dos meses de las elecciones presidenciales aquí en el país, Acción Nacional emitió una orden a sus equipos de campaña allá en Puebla, prohibiendo cualquier mención del escándalo que en ese momento, usted recordará, fue conocido como el Lidia Gay, e involucraba precisamente a Mario Marín en esa llamada telefónica que usted recordará perfectamente con el nauseabundo empresario Camel Nassif. Entonces, estos personajes celebraban la detención y tortura de la periodista Lidia Cacho, quien había denunciado en redes sociales, en una serie de reportajes que después fueron a dar al libro Los Demonios del Edén, actos de pederastría que incluían a figuras muy poderosas. Ahora bien, esta frase sale a relucir en esa llamada del Gober precioso. Bueno, pues los panistas, por órdenes de Vicente Fox, dijeron no se va a tocar ese tema, la frase va a ser censurada, ahí está la información dura, hubo varios señalamientos, varias crónicas que hicieron allá en Puebla, muy interesantes, por cierto, la orden habría venido, Vicente, directamente de Los Pinos, directamente de la oficina de Vicente Fox, pero ya el escándalo estaba ahí, ya se había, ya había trascendido en la opinión pública, pero ahí está este personaje, ya se va a su casa, y todavía salen en estas defensas estúpidas, en la derecha, por eso digo, nosotros estamos aquí tratando de entender todo, aquí tengo hasta una lista de lo que hay que leer, estoy leyendo la Antígona, estoy leyendo el proceso de Kafka, los dioses justiceros, a Marx, estoy leyendo a Yocasta, a Yoacuso de Solá, estoy haciendo toda una investigación, porque es muy importante darle a conocer a usted con datos duros, cómo viene este asunto de la justicia, desde cuándo están los jueces corrompidos, y es una cosa terrible, Vicente, pero desafortunadamente, ahí en la derecha, opinan pensando solamente en la cartera, yo aquí tengo mi cartera, está descosida, no tiene lana, pero están pensando en la cartera nada más, entonces estos personajes, en el intento de salvar los últimos bastiones, están tratando de defender este símbolo que ya se ha convertido en el poder judicial de la corrupción, el sistema político mexicano no puede continuar teniendo a personajes que en su momento fueron jueces, y que fueron apodados el Gober precioso, y que estuvieron vinculados a redes de pederastía, y un asunto completamente nauseabundo, ahí están las informaciones, ahí están los datos duros, que no vayan a decir que son los chairos, que son los periodistas de la izquierda, que no, esto en su momento fue incluso avalado por el propio secretario de Gobernación, usted lo recordará tristemente célebre, Carlos María Abascal, Carlos María Abascal, habría llegado al propio Puebla en un helicóptero, Mario Marín pensó, de acuerdo con las crónicas que están ahí registradas, y que ya nadie le, que iban a pedirle la renuncia, pero no, fueron a pedirle ayuda, porque estaban en estado de pánico, entonces le fueron a pedir ayuda, querían que ganara Felipe Calderón, porque Andrés Manuel López Obrador caminaba en el primer lugar de todas las encuestas hacia el Poder Judicial Federal, entonces no querían que ganara, desde entonces estaban pensando en descarrilarlo, y ahí están las informaciones, pero evidentemente Felipe Calderón, Vicente Fox, Acción Nacional, no van a querer hablar sobre este tema, y los otros que tienen una memoria selectiva, van a querer arrojar paletadas de arena sobre este tema, pero nosotros no vamos a cesar de informarle a usted, con datos duros y sin censura, sobre lo que está sucediendo en ese Poder Judicial, al que urge definitivamente reformar. Y nada más por...